Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero negarme a mí. Como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero seguirme a Él como tú. María, como tú, un día, como tú, María, quiero seguirme a Él, quiero seguirme a Él, quiero seguirme a Él. Quiero seguirme a Él. Quiero seguirme a Él. Quiero seguirme a Él.